Este es el aspecto que debe tener una raíz en su estado sano. Más adelante le mostraré una raíz en un estado no tan sano. Quédate para aprender un poquito más de este maravilloso mundo. En el día de hoy estaremos hablando un poco acerca de los anturios. Les mostraré cosas que me han funcionado con el cuidado de estas bellezas. Trasplantaremos en un sustrato diferente y otras cosas más que en videos pasado tal vez he pasado por alto. Les cuento que este tipo de plantas crea como cierta adicción. Una vez que tienes una, quieres la segunda y así sucesivamente. Al principio pensé que con unas dos estaría más que suficiente. Pero la persona que me las vende, una vez le llega surtido, las sube a los estados y me hace salir corriendo a comprar. Ya al día de hoy creo que tengo unas 12 y la cuenta va creciendo. Les estaré mostrando cómo va mi pequeña colección al día de hoy. Las flores de los anturios no dejan de sorprendernos sea cual fuere su color. La cual consta de una espata que es una hoja modificada y una espadisí que es la verdadera flor. Hay una gran variedad de estas flores y las podemos encontrar en distintos tamaños, formas y colores. Siendo el anturio la flor predilecta de casi todas las personas, de muchas personas. Como te lo dije en el video anterior, a los anturios les gusta mucho que les pulverices o que les humedezcas las hojas. Yo lo hago frecuentemente con agua de llovida. Así quedan los anturios después de un refrescante baño aquí en el Valle del Sinú, donde las temperaturas oscilan entre 24 y 36 grados centígrados. He aquí mi pequeña colección. Empezamos con este que es de color rosa. Tenemos también uno blanco y otro blanco que ya está casi por acabar su floración. Este rosa que tiene una variación con bastante blanco. Tenemos este otro rosa que tiene una variación con blanco y algo de verde. Tiene cuatro flores. Ese rojito pequeño que está escondido ya lo conocen. Este funcia que tiene variación entre blanco y verde. Es una flor un poco más alargada que las demás. El negro que es uno de los últimos que he conseguido. Es bastante difícil de conseguir. Esta planta tiene el tallo del mismo color que da la flor. Este café. Tengo una suscriptora que me preguntó si era el mismo. No, no es el mismo. El café es más claro que el que venden como negro. Este rojo con spadisi amarillo. Es un color muy bonito. Bastante llamativo. Muy llamativo. Muy atractivo su color. Y este amarillo mini que acá en mi región no es muy común encontrarlo en ese tamaño. Siempre se encuentran pero en la versión grande. Bueno, así va mi pequeña colección de anturios al día de hoy. Todavía falta mucha variedad por conseguir. Ya sabemos que esta es una variedad bastante amplia. Tanto en tamaños como en colores. Como en la forma de sus hojas. Cada uno tiene algo que lo hace diferente. Y hay que conseguirlo. Las manchas cuando aparecen en las hojas. Es un indicador de que nos estamos pasando en el exceso de riego. Lo ideal es controlarlo. Debido a que generalmente estas manchas aparecen por la presencia de riego. De hongos sea en la raíz o en las hojas. Estas manchas amarillas que empiezan a salir en el borde de las hojas. También es un indicador de la presencia de hongos. A continuación te muestro la raíz de una planta que no está en muy buenas condiciones. Hay una parte buena y esta parte que está mala. Está dañada por el exceso de agua. Eso es por la presencia de un hongo. Este es el color cremoso que debería tener una raíz sana. Como se los dije al principio del video. He aquí una raíz completamente sana. Con un color cremoso. Eso indica la salud que tiene la planta en su sistema radicular. Estos son los maceteros donde venden los anturios. Miren la cantidad de orificios de drenaje que hay. Esta idea hay que copiarla en nuestros maceteros. Por eso cuando compres maceteros donde vas a depositar anturios. Lo ideal es que si traen 5 orificios le hagas 5 más. De esa manera facilitarás el drenado. Ahora trasplantaremos estos dos anturios. Utilizaremos como sustrato esta vez palo descompuesto con cáscara de arroz. Yo prefiero la fibra de coco. Pero la he gastado haciendo unos tutores en el video pasado. Lo de mi preferencia de la fibra de coco. Sobre el sustrato este que estoy utilizando. Está en que hay personas que tienen 40, 30 años de estar cultivando anturios. Y ellos usan como su predilección la fibra de coco. Aquí vemos la planta que tiene las raíces un poco enfermas. Y procederemos a depositarla. Lo ideal es que cuando veamos que las raíces están un poco enfermas. Liberar para que se compenetre con el sustrato nuevo que le vamos a incorporar. En este tipo de problemas cuando se nos están pudriendo las raíces. La solución principal o la primera solución que hay que darle es suspender el riego. Porque tal vez sea por abuso de este. Si el problema persiste y las hojas van cambiando su apariencia. Ya hay que atacar ese hongo con un tratamiento que es hecho a base de bicarbonato de sodio y leche. En un próximo video si lo desean les estaré enseñando como aplicarlo y como hacer este fungicida. Las hojas sanas de nuestras plantas por lo general derivan de este tipo de raíz sano. Desde un principio en mis videos yo he recomendado los maceteros de plástico. Porque ellos hacen más fácil el monitoreo de las raíces de nuestras plantas. Porque en cualquier momento tú las puedes retirar del macetero sin causarle mucha incomodidad. Pudiendo así de esa manera monitorear el estado de sus raíces. Aclaro solo cuando las hojas te den señales de que hay algún problema que esté derivando de las raíces. Porque hay problemas en las hojas que son ocasionados por insectos. Que te los encuentras en las hojas sin necesidad de sacarla de la maceta. Si te ha gustado el video dale like y suscríbete. De esta manera nos han quedado nuestros hermosos anturios que hemos trasplantado en el día de hoy. Recuerda. Suelo bastante drenado. Mucha iluminación. Nunca el sol directo. No los ubiques donde hayan grandes corrientes de aire. No les gustan las grandes corrientes de aire. Pulveriza sus hojas. Osovales un algodoncito con agua llovida preferiblemente. Hojas con manchas es indicio de que pueda haber un hongo o estamos en exceso de riego. Trata de hacer tantos agujeros al macetero como puedas. Eso facilitará el drenado. A continuación te muestro mi primer anturio. Mira la dimensión de estas hojas. Mira la salud. El tamaño de esa flor. Este es un anturio que tengo en un macetero grande. De ahí el tamaño de sus hojas porque tienen mucha libertad sus raíces para expandirse. De esta manera llegamos a la parte final de un video más de tu canal Mundo Plantitas. Suscríbete, dale like y comparte. Si llegaste hasta esta parte comenta si te gustaría un video acerca de las bromelias y sus cuidados.